Hola, Simón, por favor. Hola, Simón, por favor. Hola, Simón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Alucinada con el tiqui-tiqui-tiqui-tiqui. Bueno, es fantástico. Pero es que lo que me da rabia es que cómo lo haces, cómo lo haces. Nunca te dicen nada. Nunca, ese es el secreto, es la idea. Menos mal que estoy yo aquí para dar ideas divertidas y que funcionan. Hoy os voy a enseñar a todos a que decoréis mi casa como la tengo yo puesta en bollet. Que es lo más. No, no, de verdad, ¿eh? A ver, casa de reciclaje absoluta. Ana ha hecho un trabajo... A mí me hace gracia a mis amigos que me dicen, nena, me he ido al centro comercial este grande que tiene flechas en el suelo y me he decorado todo por 100 euros. Digo, ¿yo gratis? ¿Qué 100 euros? Vamos a ver, yo, por ejemplo, soy una mujer muy leída. Yo leo muchos libros. ¿Me voy a gastar yo dinero en una estantería para poner los libros? No. Si tengo una escalera vieja, veniros para acá. Ayudadme, claro. Ayudadme. Yo necesito una estantería y tengo una escalera de estas viejas que ya no sirven para nada. No me lo puedo creer, qué buena idea. O sea, que voy a colocarla aquí. Ahí está, muy bien, Lidia. Oye, qué bonito. Y lo único que necesito ahora son mis libros porque yo leo mucho. Mira, mira. Cuidado. A ver, te ayudo. Cuidado, que queda bonita de... Yo leo todo, mano. Yo leo todo. Mira, el atrapa a un millón. Me lo he leído 10 veces porque lo tengo 10 veces, tío. Mira, mira. Ay, 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 mira. Bueno, es que no, es una gran idea, ¿eh? Es muy bien, ¿no? El mundo hipster. Qué hipster ni qué hipster lo inventé yo. Es verdad. O sea, tú eres la hipster un poco del programa. Claro. Pues yo creo, ¿eh? Pues la verdad es que es una idea que no puede ser más chula ni más económica, ¿eh? A mí me gusta un libro, por ejemplo, La magia de la realidad, y me lo compro cuatro veces. Cuatro veces, claro, claro. Me gusta leerlo cuatro veces. Y luego lo pintas y ya está. No, así es más hipster, Lidia. Es que lo que ella quiere es ser hipster. Claro, como sucio guay. Sucio guay. Yo soy sucia guay, pero... ¿Así? Sí. Eres sucia guay. Sí, pero antes de salir de casa, como a todas... Hueles al jabonquito. Yo soy como este y como ébole un día a la semana, ¿no? No, que se notaría. No, a mí me gusta salir de casa y verme en un espejo. Sí. Pero un espejo también cuesta dinero. Eso es verdad. No, además, sí. Si tienes raquetas, no. Si tienes raquetas de tenis. Raquetas de tenis. Ahora no me digas que las usáis para tenis, porque no me lo creo. Tú pones tus raquetas, les pones un par de espejos... Pero entonces hay que comprar los espejos, Iván. Ahora es el marco. Una gran decoradora por lo recto, Andrés. Bueno, espera, ahí, sales de casa y te pones ahí a tu sar, tu cardao, tu cosa, que no tienes por bien puesto. Pues a mí me parece súper cool, ¿eh? Y la habitación de los niños es estupendo, además. ¿A que sí? Sí. ¿Pero qué más necesitamos en una casa? Pues luz. Luz, sí. ¿Cuánto cuesta una lámpara? Bueno, las lámparas ahora mismo no hay quien... 400 euros. Además que las lámparas de ahora son muy raras, que las hacen de papel, eso se incendia. Se puede quemar, exactamente. Eso se incendia. Es peligroso. Pues lo único que necesitamos, amigos, es tener botellas. ¿Botellas? Botellas. ¿Has hecho lámparas con botellas? He hecho una lámpara utilizando cuatro botellas. A ver, vamos a ver. Lo bonita que es. Te voy a pedir que me ayudes porque yo y las botellas no nos llevamos muy bien. Tú coges las botellas, yo cojo el nudito y ya verás qué pasada de lámpara vamos a hacer. Colocamos aquí y ahora lo único que hay que hacer es enchufar. Ya verás, aún te la cargas tú ahora, ¿eh? No, ¿por qué? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Sí, gracias, público! ¡Muy, muy, muy! ¡Muy, muy, muy! Oye, pues está muy bien. Está bien, es práctico. ¿Pero peligroso? ¿Por qué no? Porque esto puede cortar. A más de no poder. Esto está claro que lo han cortado deprisa. Y esto nunca se ha roto. En el ensayo no he dejado ni una, por eso las han cortado deprisa. En el ensayo he tenido la brillante idea de cogerlo por lo rojo y han hecho ¡cha, cha, 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 cha! Pero es muy bonito. Muy bonito. ¿Y qué tenemos las mujeres? Mucha ropa. Muchísimas cosas. Sí, mucha ropa. Armario y estantería. Pero no necesitamos un armario, Lidia. Ah, no. No, no, no. Con sillas de estas plegables. ¿Qué? Tú puedes poner todo lo que necesito, los jerseys, los abrigos, los bolsos, todo. Vamos a colocar estas sillas, tal que así. Vamos a coger una cada uno. Y lo único que tenemos que hacer es colocarla aquí y abrirla. De manera que ahora tenemos espacio para los jerseys doblados y los bolsos. Muy bien. Mira, yo mi ropa, dejo la etiqueta porque me la pongo y luego la devuelvo. ¡Ja, ja! ¡Qué hipster eres! Soy súper hipster. Aquí podemos poner esto. Tienes que dejar más barba, te digo también, ¿eh? Y luego en la parte de abajo, como no, pues podemos colgar, oye, los vestiditos. ¿Dónde dejo esto? ¡Ahí, Pablo! ¿Aquí? Ahí va, mira. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya veo por dónde va! ¿Y el abrigo? ¡El abrigo también! ¡Está súper guay! ¡Qué guay que nos está quedando, ¿no? Bueno, y ahora que ya tenemos todo decorado, necesitamos un lugar de descanso, llamado también sofá. Aquí está entrando mi sofá, que es nada más y nada menos que una bañera vieja, cortada con una radial. Le hemos puesto unos... ¡Claro! ¡Mira! ¡Cómodo, cómodo esto! Espérate que no me haya... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué cómodo esto! ¡Me parece estupendo! Es que has hecho una casa con cuatro cosas que la verdad es que es una grandísima idea. ¡Mollet Style! ¡Mollet Style! Bueno, amigos, un fortísimo aplauso para... ¡Márbara! ¡Sí, mamá! ¡Márbara! 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 ¡Márbara!